Pero con el crecimiento solo no alcanza. El gobierno se enoja cuando le decimos que no han aprovechado como podríamos haber aprovechado una oportunidad extraordinaria que nos brinda el mundo. Y a pesar de este crecimiento, la educación pública está igual o peor, la salud pública está igual o peor, la seguridad está igual o peor, el trabajo en negro está igual o peor, la desigualdad está igual o peor. Veinte senadores, cuarenta y tres diputados, seiscientos intendentes, un líder. El crecimiento, el empleo, la educación y la salud pública para todos. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137 A.